La nueva coordinadora zonal de educación se pronunció referente a la nueva metodología educativa donde muchos jóvenes deben aprovechar la misma ahora en la educación flexible. El Ministerio de Educación siempre en busca de la universalidad de la educación ahora propone justamente la educación inclusiva y la educación especializada. Esto está enfocado a niños, niñas, adolescentes que tienen discapacidades y que pueden ser vinculados directamente a la sociedad con un grado de conocimiento mucho mayor que lo que anteriormente se pactaba dentro del país. Entonces esto es algo que se está fundamentando dentro del país. Los requisitos para que puedan acceder a este tipo de inscripciones son la copia de la cédula del representante, la copia de la cédula de la persona que se va a capacitar o a educar y el registro y la evaluación por las unidades distritales de apoyo quienes evalúan justamente estas capacidades que tiene la persona para poder ser incluida dentro de cualquier tipo de educación como fiscal o a una especializada. Entonces puede ser inclusiva o especializada. ¿Cuál es la diferencia de con lo mismo? La inclusiva realmente son las dos orientadas a discapacidades, pero la inclusiva son grados menores de discapacidad en la cual la persona puede involucrarse con personas normales. ¿Se tiene por porcentaje? Exactamente. Entonces existe la unidad del distrito que es la unidad encargada en evaluar justamente esto. Como podrían ser, hay diferentes tipos de porcentajes. Entonces para determinar o delimitar son personas especializadas que dicen este tipo de discapacidad sí se puede incluir o este tipo de discapacidad necesita directamente una especializada. ¿Qué tipo de instituciones reciben a estos niños que tienen capacidades especiales pero que van a la educación inclusiva? ¿Cualquier institución o alguna institución? No, no, no. De hecho eso es justamente lo que se está fomentando. Lo que se quiere hacer es potencializar a las unidades educativas para que justamente no ofrezcan este servicio a cualquier tipo de entidad, sino que son especializadas. Entonces cuando decimos inclusiva o especializada, quiere decir que la especializada tiene criterios adicionales que ha revisado para poder vincular a personas con discapacidad. Entonces pueden ser profesores especializados, instalaciones, infraestructura, material lúdico, todo este tipo de cosas para poder acatar y tener justamente el servicio para los discapacitados. ¿Para ello hay el espacio, o sea, los establecimientos ya acordados acá en la localidad? Exactamente. Dentro de nuestra zona ya hay especializadas algunas áreas, algunas entidades ya educativas. Ahora lo que estamos lanzando y el tema de lanzamiento es la unidad educativa Manuela Espejo que está en Guayaquil. Entonces esto tiene alrededor de 25 aulas para personas con capacidad para 15 alumnos. ¿Por qué 15? Justamente porque es personalizado. No podemos dejar a personas con discapacidad solas, entonces tienen 15 alumnos que sería la capacidad para un docente. Así de esta manera la nueva coordinadora de educación se pronunció y que todo lo que se pueda hacer en base a la ecuación hoy en día se lo realizará, decía, puesto es un beneficio para todos y debe ser aprovechado. Para Telemilagro, José Olaya.